señorita isabel ahí está su pedido 3.75 muchas gracias que pase bien no tranquilo aquí no se vuelan nada bueno amigos ahora uber también implementó una nueva opción la nueva opción es también de entrega de documentos paquetes y cosas así en este momento me estoy dirigiendo hacia un lugar de una casa de automóviles para recoger los documentos así que también es una buena opción para generar más cosas genera más más pedidos ya no sólo es comida licores ahora también es ya documentos y cualquier objeto vamos allá estamos a un minuto ya además uber se sigue actualizando ahora una nueva opción genera más ganancias haciendo mandados a veces los usuarios necesita que los socios de la app realicen alguna acción adicional desde ir por un documento o recoger el traje en la tintorería con uber encargo ahora es posible hacer todo eso y más generando ganancias adicionales por tu tiempo extra el servicio que brindarás es como un uber flash pero puedes generar más por el tiempo extra dedicado como funciona acepta la solicitud de uber encargo espera las instrucciones del usuario a través del chat interno permanece en contacto con el usuario a través del chat interno en caso de que tengas dudas o preguntas regístrate hoy en uber encargo y empieza a generar ganancias adicionales para registrarse darle clic en ir al registro vamos a preguntar acá es aquí amigos subacarra me acabo de salir no tranquilo aquí no se vuelan nada son importantes esos documentos ah ya no se preocupe van en buenas manos ya ok pase bien gracias va a estar dura la entrega porque me dice que tiene 15 minutos el mapa me dice 23 voy a hacer lo posible bueno amigos alcancé a entregar al cliente antes no dijo nada pero fue una carrera contra el tiempo amigos a veces cuando pasa esto hay que tener tino y me ha tocado entregar documentos ahorita voy ahorita voy a otros documentos ahorita voy a otros documentos a ver está 6 minutos de aquí el objetivo y vámonos para allá amigos entrega de documentos pues a ver como nos va hoy día solo entregando documentos eh la carrera que ahorita voy a ver es de 3 con algo osea 3 con 36 creo si y si no estoy mal 3 con 36 así que bueno amigos si está altita la carrera ojalá no sea tanto en la distancia que me toque ir porque como es documentos miren me ha tocado más lejos pero obviamente las carreras son mejores pagadas eso es lo que me estoy dando cuenta por aquí tiene mi amigo Santiago tiene un puesto de pizzas wow vamos a ver si lo pasamos saludando ojalá no nos vea ojalá nos vea digo bueno es que esto está llenito de de tráfico amigos ahorita lo pasamos pitando a ver si nos para bola por allá por allá está el negocio de mi pana pero la la tenemos que hacer por acá osea tenemos que recoger por acá este lado de acá ahorita vámonos amigos a román audio es algo de sonido supongo pero no les digo son documentos objetos mientras acá vemos a la chica que está haciendo su arte eh que bien no vamos a apoyarla con con algo amigos tenemos que dar el ejemplo que te vaya bien amiga bien amigos siempre hay que apoyar e incentivar el arte no de una u otra forma ellos también ganan su se ganan así la vida amigos entonces hay que apoyar el arte eh eso amigos eh bueno que les cuento osea la entrega de documentos el día de hoy osea hace unos días atrás me llegó una alerta osea me llegó una bandeja de entrada que ya había estaba habilitada esta opción no esta opción de eh poder entregar documentos para poder ingresar un poco para poder incrementar los ingresos de uber entonces ahí te daban la opción de aceptarla o no entonces yo le puse sí porque no aceptémosla y y para que me conecto desde desde que me conecté osea salió de una osea creo que pasó 30 segundos máximo y amigos me me salió de una el pedido a la Simón Bolívar que es donde fui a retirar los documentos y ahorita acabando de entregar uno vea ahí está Tagus ahí está ahí está la pizzería de mi pana déjame ver si lo puedo ver no no me vio el pan estaba es por name otra mía y ya nosotr día lo pasamos saludando así que bueno amigos como y aquí el román audio aquí, 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 aquí y Buenas, de Uber Sí Eh, para Jimena Sí Ok Por favor, ya está el nombre del cliente Y el número telefónico Usted tiene que cobrar 3,75 No lo olvide por favor Ok, listo Ya, gracias Hasta luego Hasta luego Bueno Es como una especie de flauta, no sé Me dijo que cobre 3,75 3,75 Sí, esa es la carrera que me salió así, amigos Vamos a ver Vamos a poner iniciar entrega Ahora sí vamos a navegar, gente Tengo que tanquear la moto Estamos a 30 minutos Bueno, amigos Ya estamos aquí En el conjunto En la residencia en Santa Catalina, ¿no? Y bueno El cliente ya Ya viene a ver el producto Señorita Isabel Ahí está su pedido Eran 3,75 3,75 Muchas gracias Que pase bien Bueno Aquí está la plata, amigos Este es por el servicio, ¿no? Así que Venga para acá Pongo acá, miren Recibir efectivo 3,44 sale Pero bueno Tengo otro pedido Tengo otro pedido Tengo otro pedido Y vamos a ponernos a navegar Esto es en Río Amazonas, dice Diego Tenemos que ir a ver un pedido Tenemos que ir a ver un pedido Tenemos que ir a ver un pedido de Diego Esto toca ir para los geranios Bueno Vamos para allá, gente Bueno, amigos Les digo algo Desde que recibí la primera llamada O la primera alerta de De Uber Para trabajar hoy en documentos No he dejado de parar Estaba Miren Acabé de entregar O sea Antes de entregar De llegar aquí al producto Que faltaba Quiero un minuto Pongo eso en una alerta Para Para que venga A recoger Este otro pedido Esta es la tercera carrera Que estoy haciendo Y vaya Que en documentos Es eficiente 100% Uber, eh O sea Wow Yo ahorita no estoy Haciendo ninguna entrega De alimentos De nada Y bueno Amigos Solo estoy Haciendo como que Mandaditos Así De documentos Y productos Si quieres saber tú Cómo me fue hoy Quédate hasta el final del video Pues brother Y si te gusta este video Este contenido Suscríbete a mi canal Activa la campanita No te olvides De dejar un buen like Un buen me gusta Eso Eso me ayuda mucho Y también si puedes Compártelo amigo Compártelo Compártelo Con tu Compártelo en tu En tu perfil En tu muro de Facebook Amigo Para poder llegar A más gentecita Es una forma Como que De apoyar a este brother La suscripción En YouTube Es totalmente gratis No se asusten De pronto Digan Ah es que toca pagar No amigos Es gratis La suscripción O sea Simplemente Es para que cuando Cuando subo un video Tú lo veas Nada más Pero tienes que activar La campanita Para que Te llegue así Apenas subo el video Bling Ya está la campanita Diciendo La notificación El J Subió un video O algo así O estamos a 6 minutos Ya Estamos a 6 minutos Vamos a ver Que me toca Que me toca entregar Diego nomás decía No es ninguna empresa Este es un usuario Particular Vamos a ir Bueno Finalizo La ubicación Ya llegamos Era aquí No Buenas Buenas Esta es la En la En la La empresa Pro Higiene Ya Ahí golpea Y ahí Ya No se preocupe Por favor Ayúdame Ayúdame No se preocupe 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 Ya Ahí está registrado Ya Ya listo Dijeron La entrega Esto está A Dirígete al sur Por Río Amarillo Hacia Río Amazonas A continuación Mira a la derecha Con dirección A Río Amazonas No viene nadie Esperamos que salga Vamos a estar allá Fuera Y nos fuimos No se puede girar A la izquierda Y ahora Voy a meterme Así sea por aquí Amigos Porque Como verán Todavía Estamos aquí Luchando Las entregas Son muchísimo Más largas De lo De lo Normal Y ahora Sí Bueno Me vino un problema A mí Porque Tenía que Es que me viene Pedido tras pedido Gente Yo voy a dejar uno Y pa Viene el otro Tuve que ponerme Ya el impermeable Miren Porque ¿Qué les cuento? A ver Los pedidos Van así Yo voy dejando Y enseguida Va saliendo La notificación Y esto Pero son pedidos Full largo Ahorita tengo uno De 40 minutos Parece un viaje largo Lo que sí estoy Dándome cuenta Que somos Estamos bien Remunerados O sea Obviamente Al ser Al tratarse De no comida Pues bueno No importa Que lleguen Un poco más tarde Verdad No se van a enfriar Es por eso Que la aplicación Te los bota Largos Los viajes Pero bueno Va a tener que salir De aquí Porque este es Para el túnel Yo quiero Darme la vuelta Bueno amigos Esta sería No sé Que cuanta Ya perdí la cuenta De cuantas carreras Y es que no No he parado He estado Dable Y dable Y bueno Ahorita tengo que ir Acá a un edificio A ver Un encargo Como les digo Hoy me tocó Trabajar Pero solo por Por encomiendas Y cosas así Tipo Ser de entrega Y la verdad Está bien Pero miren La aplicación Me trae Estoy por Cumbaya Gente Desde Desde el norte De la capital Estoy acá Por Cumbaya Tengo que ir Siempre aquí Voy a preparar el video Bueno amigos Aquí estábamos perdidos, pero aquí vimos Vamos a tocar el timbre Buenas noches Cuidado por favor, me duraba Ahí van los dos aceites Solo que en la cajita no me entraba el de coco No sé si le puedas poner en algo Las dos cosas tiene que entregarle por favor A este y este Ya, bueno Entonces me voy Bueno amigos Es por la Universidad Internacional Ojalá esa ya me acerque a mi casa Salgamos de aquí Con las 7 y 49 Es temprano aún Es temprano Pero me trajo muy acá Me trajo muy acá Oye, por donde vine Por donde vine Era por aquí la salida Bueno amigos aquí ha habido un accidente Un choque Un choque El trailer Le tocó ese carro por ahí Y bueno Es el peligro que hay en la vía amigos Todavía no salgo No salgo al lugar O sea ya estoy a 17 minutos Menos mal ya estoy por esta ruta Porque me iba a mandar por una ruta Pestial Total Pero nada Bueno amigos Era por todo esta Simón Bolívar Lo bueno es que la carrera si valió la pena Era como 5 A ver Como 6 dólares y algo Porque era bastante lejitos ¿No? Donde venimos Pero gracias a Dios pudimos llegar Ahora si nos vamos para la casa amigos ¡Gracias a Dios!